¿Qué pasa con los enfermeros de la salud privada? La cama cuando está disponible necesita que haya recursos humanos y toda una serie de logística alrededor para poder atender al paciente. Lo que se hace y se hace en todos los hospitales públicos y privados es de acuerdo al número de personal que haya, la dotación de personal, es que se habilitan las camas para la internación de pacientes. Y eso es lo que hay. En CTI nosotros cumplimos estrictamente la normativa del Ministerio que establece el número de enfermeros que tiene que haber por cada cama. ¿Por qué no contratar más personal justamente para poder cubrir esas camas que nos están utilizando? Se hacen llamados, se hacen los concursos correspondientes y se contrata el personal calificado que se puede contratar. Nosotros todavía en el sector público, en ACE, no podemos competir con los salarios que pagan a veces en el sector privado. Entonces lo que nos ocurre y ha ocurrido históricamente es que el personal ingresa, se forma, se capacita y después se va a trabajar de repente a otro centro.